muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay un nuevo capítulo de la serie de icewindale ya sabéis la edición mejorada estamos en el poblado de guldahar haciendo bueno nos quedamos aquí haciendo un poco de todo de compritas y demás vamos por aquí que nos quedaba parte del pueblo como veis por explorar tenemos que ir a dos sitios importantes en formación bueno vamos a por mejor formación de dos dos por fila perfecto bueno vamos a entrar primero aquí si no recolomar está en la tienda donde se podían vender gemas y otros menesteres vamos a entrar a ver con el tendero gert el tendero se llama gert allá donde sopla el viento los viajeros buscan cobijo y provisiones supongo buenos días y gozo señor me llamo gert por el corte de vuestro vestido y vuestro aporte diría que sois un visitante nuevo en guldahar hay algo que deseéis comprar vamos a preguntarle qué es este lugar es mi tienda amigo suministro las caravanas a la sombra de este gran roble esta tienda era de mi padre y de su padre antes que él y ya tiene cerca de tres generaciones no doy crédito como muchos de los lugares de guldahar y de las tierras incundantes se pueden encontrar muchas historias si uno escarbo las suficientes o sea que es una especie de historiador aquí el colega no yo no iría tan lejos diciéndolo así quizás tengo un interés superficial en el paso del tiempo pero no es una ocupación de tiempo completo sólo es una ficción me divierto aprendiendo más sobre el pasado y examinando frutts leerías encontradas por la zona tengo una buena colección una especie de museo de toda índole algunos dicen que son chatarra pero si algo es una especie de historiador coleccionista no a ver qué tipo de cosas son llaves escritos libros de la región si resulta que os encontráis algo en vuestros viajes pagaría una buena cantidad para quitarlos los de las manos bueno perfecto muy bien si me encuentro llaves libros o documentos que pueda necesitar más tarde puedo comprarlos de nuevo por supuesto compro tales cosas sólo por mi propio interés y para preservar la historia y la cultura de la región no acaban en una caravana traqueteando hacia algún mercadillo de calimshan eso seguro muy bien pues vamos a ver qué tiene a la venta si no reclamar a este hombre miras en los escudos se los podemos vender pero espera tu momento a ver todos nuestros amigos llevan escudo todos nuestros héroes si los que necesitan escudos y vale por qué puedo ponerle un escudo puedo poner un escudo a patricia a ver vamos a ver un escudo pequeño por ejemplo a ver me dice que no puedo utilizar el objeto porque en ese momento está con el arco pero si yo le equipo la espada no ella no puede usar el escudo vale pues entonces el escudo va a salir echando leches vale vamos a venderle estos dos escudos perfecto hay una armadura maya que tenemos que vender nada por aquí nada por aquí patricia lleva una bolsa de gemas si no recuerdo mal y este tío compra gemas no mira 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 vamos a venderle todo esto que tenemos aquí y estar 2 también 1382 vale estuche para pergamino flechas más uno por cierto las flechas más uno se mira a ver no identificado vale vamos a darle esta poción a yopsi que al ser el mago es el personaje que más conocimiento tiene a ver si él sabe lo que es un té de momia se llama esta poción vale es un brebaje apestoso hecho de hervir los hará por de la momia justo con los restos de sus animales el té resultante puede tomarse para neutralizar efectos de una enfermedad vale cura la enfermedad bueno pues lo tenemos lo voy a dejar que lo lleve equipado a por cierto esta varita de estas trampas la voy a vender y esto que son flechas más uno se la voy a dar al amigo john botaní que es el experto en arco patricia dispara muy bien también pero si quiero que lo lleve él a ver de nuevo que tenéis a la mente vamos a ver poca cosa por aquí que interese mira lira de progresión 12.000 cuerno bárbico de bajada estos son objetos mágicos pero no tengo no tengo dinero así que de momento nos vamos ya sé dónde traer las llaves y los documentos que encontremos pero yo lo que estoy buscando en la torre del mago aquí arriba recuerdo que había una torre de un mago que tenía objetos mágicos y conjuros para poner para tener para poder comprar para poder aprender con magias nuevas y hay que darle conjuros nuevo al amigo joss anda un trasgo wino hay guas no acercar a wino con tanto sigilo quien sois yo soy wino quien vos soy ser oscar quien vive aquí está claro que esta torre no puede ser vuestra no torre pertenece a maestro wino solo sirviente limpia torre hace camas cocina cosas ricas para el maestro ah va quien es vuestro maestro oruk el maestro el gran mago es el maestro wino sirve el maestro para que un día él también pueda ser gran mago vale dónde puede encontrarse gran mago el maestro está en el estudio por esa puerta entra si quiere salvar con el maestro wino no puede entrar en estudio el maestro guarda ahí poderosa magia libro papeles y cosas de mago que wino no entiende muy bien osea que tiene el mago tiene como sirvienta un goblin jaja que bueno tío bueno pues aquí está oruk o rick perdón había leído oruc a ver bueno el trasgo dirá oruc es o rick el gris anda pero que tenemos aquí ha pasado mucho tiempo desde que tuve invitados bienvenidos me llamo o rick que os trae mi humilde murada pues ese se me gustaría comprar conjuros ya veo bueno habéis venido al lugar adecuado seguramente podré ofreceros algunos conjuros de utilidad para vuestro libro conjuros aunque claro sólo estoy dispuesto a ofreceros ciertos conjuros me temo que gran parte del conocimiento que poseo esté más allá de vuestra comprensión quizá en el futuro seáis dignos de un conocimiento más avanzado bueno aquí lo que nos quiere decir o rick el gris es que de momento nos va a vender conjuros que podamos usar es decir si no recuerdo mal ahora mismo yo sí creo que puede lanzar me parece que conjuros de nivel 1 no sé si de nivel 2 eso es lo que nos va a ofrecer está bien que tenéis para ofrecerme bueno vamos a ver a ver gracias felina mira telaraña lo voy a comprar porque es muy bueno vale por lo que veo son todos conjuros de nivel 2 escudo sueño rociada de color no no vendría mal pero no sé si no va a cerrar el color de cromáticos ya le tenemos la flecha de melf es que me quedan 1100 monedas vamos a ver qué más cositas tiene por aquí porque este hombre recordó mira vende cositas toga estuche papel a mí no claro tiene bonza de contención a ver tiene cosas muy buenas pero yo con el poco dinero que tengo ahora mismo poca leche puedo hacer qué tiene ese hombre en el dormir proyectil mágico y de nivel 2 tiene horror contorno borroso caro es que no ha subido el nivel todavía bueno por el momento es lo que podemos comprar el conjuro telaraña es que es muy bueno y quiero que lo aprendas vale voy a venderle yo la varita que tengo esta detectar trampas a ver lo que me llama tenéis una sala de estudio muy bonita os importa que os pregunte qué estáis estudiando mis estudios giran alrededor del conocimiento arcano que trata específicamente de la creación de los mitales un mitad es un poderoso encantamiento elfico que es en su esencia una trama de magia de protección que puede lanzarse sobre un área extensa he descubierto numerosas narraciones históricas de magos elficos emplazando estos mitales por toda la ciudad que interesante contadme más los detalles de las narraciones son bastante vagos los magos de los antiguos reinos elficos desaparecieron hace mucho tiempo y se retiraron a la seguridad y aislamiento de la isla de siempre unidos al parecer todos sus escritos sobre el conocimiento del encantamiento de los mitales se ha desvanecido con ellos durante una década he viajado por los reinos en busca de los vestigios de su conocimiento olvidado eso es precisamente lo que me trajo a kuldahar pensáis que las respuestas que buscáis están aquí en kuldahar no exactamente mientras exploraba las legendarias ruinas de mit dranor me tomé con un manuscrito viejo y destrozado enterrado en medio de unos escombros de una biblioteca abandonada el manuscrito tenía varias referencias a un puesto avanzado elfico ubicado en alguna parte de las montañas del espinazo del mundo quedaos con esto un puesto avanzado elfico ubicado en la montaña del espinazo del mundo desde luego vine aquí para buscar ese asentamiento hasta ahora he sido incapaz de localizarlo bueno si me cruzo con algunas ruinas elficas tened por seguro que lo haréis a ver aprecio vuestro interés si por alguna remota casualidad encontráis este puesto avanzado perdido de los elfos y resulta que os topáis con algún material que haga referencia a los mitales por favor tráemelo aquí estoy dispuesto a pagar una espléndida recompensa por el favor perfecto muy bien bueno vale venga que me ofrecéis vamos a vender a ver si me compra si mira me da 800 por la barrita está no vendemos tengo algo más que le puede interesar aquí a nuestro amigo el mago yo creo que no 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 veo nada más que le puede interesar a nuestro amigo el mago vale estamos a contención hay que comprarla porque nos permite nos viene muy bien para llevar un buen de gente cantidad de objetos así se hará bueno pues yo creo que ya tenemos prácticamente todo bueno falta aquí hay una zona de templo vale vamos vamos por aquí terminamos de explorar el templo presentamos nuestros respetos al templo a ver por dónde van nuestros amigos aquí 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 esta casa de holder de momento no la vamos a explorar me diréis por qué no bueno esta casa el holder es el punto de enganche de la expansión de atos winter pero para jugar esa expansión que tenemos que tener nivel 9 yo recuerdo que ahora mismo estamos a nivel 3 3 3 3 3 y 2 yo sí está a nivel 2 pero le debe quedar le queda poquísimo para subir a nivel 3 o sea en cuanto consigamos unos poquitos puntos de experiencia subiremos a nivel 3 y podremos lanzar ya los conjuros a nivel 2 que pasa aquí mire corre el valle está lleno de yetis he intentado huirme de ellos pero hay dos que todavía me persiguen corre id en busca de ayuda dos yetis donde anda míralos donde están a por ellos a la batalla así está por este ha subido el nivel ya yo sí perfecto que nos ha dejado peleaje de yetis anda mira esto seguro se puede vender a ver hablemos con esto gracias creía que me había llegado la hora de reunirme con mis 7 pasados la última vez que pongo los pies cerca del valle que quede claro actualmente toda clase de criaturas estrellas rondando por ahí que valle el valle de las sombras que es justo donde nos tenemos que dirigir nosotros mi hermano silas y yo fuimos allí de peregrinaje para presentar nuestros respetos a la escrita de nuestra familia como hacemos todos los años pero esta vez no sé el valle parecía distinto como maldito las sombras han vuelto a la vida y hay yetis rondando por los senderos que atacan a los viajeros pues su hermano donde está si la no lo consiguió el yeti más grande que jamás he visto surgió con ímpetu la nieve y le arrancó un pedazo del cuerpo con sus garras se desplomó el suelo muerto había sangre por todas partes yo no pude hacer nada llevaba nuestra reliquia familiar pero ahora se ha perdido si liquido a ese yeti tan grande que mató no sé si liquido a ese yeti tan grande que mató a vuestro hermano pero esa no va a ser una tarea fácil ni barata puedo intentar recuperar vuestra reliquia podéis decirme cómo llegó hasta el valle nosotros cogimos el camino principal pero teniendo en cuenta la cantidad de bestias que habitan en el valle puede que arrundel sepa un camino más seguro se recorre bastante las montañas y conoce más senderos recónditos que ramas tiene el gran nombre su hogar se encuentra en el sureste del gran árbol en la casa de dos plantas hecha de piedra vale perfecto gracias ahora que si las ya no está esa reliquia esto lo que me queda para recordar mi familia agradecería que me la devolviera y sin columna además si os crucéis con más yeti puede que quiere recoger sus pelajes una vez hayáis acabado con las bestias con la en la red del pueblo compra las pieles a precios razonables anda mira mira dice y orrick debería ser capaz de hacer de hacer algo con estas pieles también orrick el brujo el mago vamos muy bien bueno pues está la casa que os digo que nos conecta con la pasión gertrón winter pero de momento no como no la vamos a jugar hasta que no terminamos el juego bueno vamos con camina más subido nivel también patricio genial a ver tiene ha ganado una pericia en armas un talento a ver espada corta arco corto vamos a ponerle con armas de dos manos vale actitudes saber que nos interesa nos interesa detectar trampas que la vamos a subir a 70 y esconderse las sombras forza cerraduras también eso es listo muy bien a ver el amigo yo sí ha subido nivel y gana un conjuro nivel 2 para lanzar ya tendrá la lista disponible vale vamos a memorizar de la daña vamos con tania que es la sacerdotisa del grupo que presente sus respetos a la hermana caliana saludos amigos os doy la bienvenida a la casa de la rosa sangrienta que las manos sanadoras de ilmater aligeren vuestra carga y se preparen con holgura vuestra alma torturada saludos busco los servicios de un sanador entonces dado un paso adelante y ofrece vuestro dolor aquel que lo soporta todo soy la venerable hermana caliana como encargada en funciones del templo es un privilegio para mí conceder cualquier ayuda que pueda los que la necesiten aunque debo de añadir que no es una tarea fácil con todos los problemas que asola en este pueblo últimamente dice soy la encargada en funciones de este templo quien está normalmente al cargo hasta hace una semana la venerable madre egenia regentaba esta casa y o como muchos tontos del pueblo ha desaparecido y se sospecha que está muerta siendo la siguiente miembro de alto rango del clero he asumido las tareas de encargada en funciones de este templo hasta que o bien ella o bien el venerable hermano poquelin regresen el venerable hermano poquelin muy bien vale fascinante sobre la curación que ayuda podéis ofrecer bueno quien en el en los templos también nos pueden vender como veis pergaminos voy a comprar un pergamino que lo va a comprar tania para revivir a los muertos por si nos matan alguno de los héroes que lo lleve ella vale y de los demás de momento nada así lo dejamos vale no tenemos aquí nada más para tienes por cierto no tiene pergamino que lo guarde está demasiado lejos para que lo guarde ellos y ahora en la caja de pergaminos ya le compré una carga una caja de pergaminos a tania para que guarde sus pergaminos porque recordemos que los pergaminos de la magia de tania es magia clerical y la magia de joshie es magia arcana que lo puede guardar de momento ahí vamos a las sombras que tenemos que explorar lo que abarrabo este será un sacerdote de aquí creo que no nos aporta nada interesante así que no voy a perder más tiempo vamos chavales que tenemos una misión por qué cumplir por aquí el valle de las sombras sí a ver qué tenemos por aquí chicos el valle de las sombras bueno una región conocida por sus numerosas cretas venga vamos por aquí a ver qué nos encontramos mira pausa automática enemigo avistado la sombra menor vamos para ella muy bien eliminadas las sombras bueno aquí tenemos la entrada a una cripta no sé si abrir primero mejor todo el mapa y luego ir entrando las criptas o ir poco a poco venga vamos a entrar en esta ya que estamos aquí bueno 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 qué tenemos aquí un zombi esqueletos cuatro esqueletos un zombi dos esqueletos dos zombis a ver me necesitas utiliza ahuyentar muertos vivientes y mientras tanto ser oscar tú ahí sí amigo jaime para allá sí tú ataca ahí sí tú ataca ahí tú ataca ahí venga por ellos ponte la maza ataca vamos a centrar con los ataques en el mismo y así lo vamos eliminando rápido perfecto perfecto bien buen impacto bueno chavales antania y ser oscar y jaime partiendo el bacalao vamos chavales atacar sí se ha quedado viento bien el no es por él cogemos las armas ya sabéis para venderlas nos vendría muy bien comprar el saco de contención el saco de contención que ahora mismo no tenemos bueno vale la mesa parece haber sido utilizado para sacrificio la cubre el esqueleto va parecido a ver mira hay algo en el resto del cadal vale colócate ahí me suena recordar que por aquí había trampas, venga Patricia, busca trampas, a ver si hay que ser a ver no hay trampas vale esqueletos venga chavales, a por ellos, espérate un momento necesitaría a ver, si Bradford tiene talentos en Mayall, en cuanto tenga un Mayall se lo voy a poner, ¿por qué? porque él está atacando ahora mismo una espada y a los esqueletos, que en esta zona rocuro que hay muchos les hace medio daño con la espada y lo mismo el amigo Jaime necesito armas tipo golpeadoras, una maza le decía muy bien al amigo Jaime vale, pues mira, vamos a hacer una cosa esa es la maza a Jaime eso es perfecto y tú dedícate a atacar con la onda siempre, Daniel porque tú te ves en tu que maza y onda, vale, pues tú quédate atrás con la onda y ellos dos, los dos guerreros por así decirlo, que vayan al frente vale y necesito un Mayall para ser Bradford bueno a por ello, chavales bien perfecto claro, es que el tener el tener esa cobertura con los proyectiles que son cuatro personajes lanzando fuego de proyectiles venga, Patricia tú encaminas mira, ya hay otro a ver si después se ha escondido las sombras perfecto a ver ahí va una trampa, macho una trampa menos mal que ella se ha salvado de la mierda, ha caído inconsciente vale, pues mira vamos a hacer una cosa los personajes que tengo conscientes joder, vente para acá Jaime y Patricia vale, salve por ahí no puedo pasar ¿no? porque hay una trampa venga yo sí atrás porque tú eres un mago y era muy débil venga, vamos a por ellos fuera esqueleto fuera esqueleto estupendo hay más, hay más que máquina, macho entre Patricia y John es que la mayoría de los enemigos no dejan que se acerquen con las flechas los ponen pero finos vale ¿eh? ¿qué es eso, tío? un rectador Carreñere vale venga a por él bueno que se decreto ahora vale perfecto es una máquina ¿qué grupo más bueno tenemos, chavales? vale esta hendidura está destruida con los abusos de los muertos parece un abusos de los humanos fijaos los nichos aparecen en las tumbas como si hubieran salido de dentro hacia afuera vale ¿eh? este tiene algo que me puede interesar a ver ¿qué es eso? maza exquisita vamos a ver anda es una maza de muy buena calidad ¿vale? que añade un bonificador más un algaco pues esta para ti no para ahí y te devuelvo y te devuelvo tu maza a ti eso es perfecto vale Patricia sigue explorando no ha logrado gentes de las sombras espera, espera o si no que busque trampa busca trampa ¿sabes? espera que viene un esqueleto atácale, Patricia toma le chas tío atácale, chavales al esqueleto martillo de la vale te escucho ahora ¿me escuchas? pues busca trampas vale ¿tiene otro esqueleto? ahí se va por él ¿no hay más trampas por aquí? dentro no trampas ¡eh va! mira donde había una sabía yo bueno pues quítala trampa desarmada genial vale ya no quedan más mira que queda uno por ahí a ver atácale con las flechas toma flechazo ¿ves? ¿veis lo que os digo? dice sufres tres puntos de daño pero resiste dos al final le quitamos uno ¿por qué? porque los esqueletos si no son armas golpeadoras que golpeen la flecha es penetradora pues le hacen medio daño así que por eso nos interesa a los esqueletos usar armas golpeadoras como mazas martillos etc vale a ver si hay alguna trampa por ahí nada no no ha detectado nada vale hay algo interesante ahí sí cógelo mira conjuro de nivel 2 nube de onda cinco flechas y un arco no hay nada más ¿no? vale pero esto me lo voy a llevar lo va a cargar ella misma todo esto es para venderlo luego en el poblado hasta que tengamos una cantidad importante de dinero estoy listo así será vamos chicos bueno hemos explorado esta cripta no hemos encontrado tampoco nada así del otro mundo voy a darle conjuro a Yoshi para que la prenda para su libro de conjuros este por aquí la había cogido Patricia ¿no? ese por ahí vamos a reponerle flechas a Patricia ahí y el amigo John tiene flechas le ponemos hasta el 9 también vale a ver escritura mágica bien esto es suerte registro de la bonificación de más una sustidad de salvación hastigado de ataque la adversidad del ladrón bueno lo voy a prender por aprenderlo pero vamos no creo ni que lo use así se hará venga guardado rápido sigamos por aquí vale vamos bien no solo tenemos ligeramente a ser oscar heridos los demás estáis como nuevos vale vamos a ir así y tú vas a atacar con la onda prefiero que vayan los guerreros al frente no los guerreros los luchadores mira jetis jetis a poner la jarela la jarela hay dos subido Tania ha subido el nivel perfecto coge la piel que ha dicho que el herrero la pagaba muy bien Tania subes de nivel vamos a ver alcanzas el nivel 4 y has ganado una pericia en armas mayal va a ser la tuya y vamos a mejorar tus conjuros también porque has ganado uno más de nivel 1 otra cura no voy de bien y de nivel 2 este es que no se iba a funcionar vamos a ponerle otra cura ahora lo pruebo a ver si podéis movilizar al jetis vale por ahí nada vamos por aquí vale un jetis colocados chavales venga arqueros abrir el paso como caen los saqueros funden funden a ver que es esto por ahí un sitio por aquí otro sombras que bien coordinados vamos chavales muy bien mira otra de las criptas vamos a colocarnos a ver yo creo que vamos bien entremos vale a ver esqueletos vale que se acerquen los esqueletos venga por este por este vale quieto quieto que es eso necrario si 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 ahora vamos a retirarle hay un dormir que no funciona con los muertos vivientes voy a probar pero no porque funcione tenía que haberme opresión por decir más atacar atacar y tú atacar atacar no le pones va te cae le pones un poco se da la pones a ver más gente colocaos venga a por el necrófago a por el uff no hay que un viaje ya está que me dice que va lleno ser rafo vamos a cargar al amigo jaime con mucha fuerza también y puede cargar muchos respetos bueno esto de momento lo llevo pero vamos un antídoto eso sí el color es un tanto extraño bueno hay que tener cuidado con las pociones las que nos ponga que el color es un tanto extraño puede ser una falsa poción esta la voy a dejar aquí que la lleve Tania y esta es poción de agilidad que aumenta la destreza en 18 bueno vamos a dejarlo aunque ahora mismo nos interesa vender prácticamente todo pociones incluidas porque al principio estamos muy mal de dinero y tenemos que mejorar el equipo comprar más en condiciones etc vale vamos a ver aquí es que hay que cogerlo todo al principio es así luego ya podremos pasar de estas cosas porque ya tenemos dinero en condiciones vale Patricia busca trampas que no me fío ni mucho de estas criptas a ver ahí hay un altar seguramente vamos si son un poco lúcidos habrán puesto una trampa antes del altar no hay nada parece que no hay nada coge mira una llave llave del portón conjuro identificar poción de curación y quitarle el miedo vale que nos dice ponte esa poción ahí y ahora puedes coger el pergamino vale vamos a ver dale a Yoshi los conjuros como siempre y las llaves las va a llevar Jaime para tener un control de todas las llaves y eso que las lleve sigue tú Patricia buscando trampas a ver que encuentro por aquí un esqueleto mira una trampa había ahí si pasamos no la comemos ¿sabéis lo que pienso lo que pienso yo no chavales? que donde hay una trampa puede haber dos dos no tres quita la trampa quita la trampa preparaos para atacar chavales un esqueleto por el ahí está muy bien bueno vamos a dejar la patrulla ya venga ya que ha detectado ya las trampas que busque a ver que puede por aquí ¿eh? ¿qué es eso? me enroja a ver a tus órdenes la patrulla me llama perfecto mira acercate a coger ahí a ver que hay madura de cuero mágica bien curaría leves muy bien bueno el pergambio curaría leves para Tania a ver si eres capaz de identificar esa armadura sí cuero más uno vale la armadura de cuero a pesar de la falsa creencia extendida no es suave ni flexible como el cuero que se utiliza para la bota de los exploradores o para las túnicas de los druidas vale clase armadura siete nos da ¿qué clase armadura nos da la armadura que llevas Patricia? siete también y no mágica la diferencia es que la mágica la puedo vender y le puedo sacar más dinero así que esta a venderla la vas a llevar tú este le vamos a guardar aquí en el estuche y este este es de clérigo así que que lo guarde ella vale vale pues ya está todo ¿no? ahí no había nada más vamos a ir descubriendo el mapa poco a poco Patricia escondete las sombras bien escondía con éxito las sombras vamos a ver que enemigos hay por aquí vale un excreto ahí vamos a ver porque estamos ahí va trampa levantada ha dicho he pisado algo algo he pisado vale son sombras ¿no? son sombras son sombras he pisado una trampa que lo que ha hecho es hacer aparecer unos monstruos me meto las trampas macho que recuerdo que en esta zona es que están por todos lados mayal por fin un mayal tío eso es ya sabéis lo que es esto un palo con la bola esa que pega unos trallazos gaco 15 gaco 15 perfecto de 6 de 14 de 8 a 13 perfecto ya tengo armas para golpear a los sacerdotes y hacerles plenos daños muy bien con ser brazos parece seros cartelos esas escaleras puede haber una trampa y lo sabéis busca patricia a ver si encuentras algo no hay nada vale un esqueleto más y dos esqueletos y una tumba por ahí aquí tenemos cosas interesantes una poción de curación monedas el conjuro de grasa que nos puede venir bien el conjuro de fuerza también una poción de genio y una espada larga excelente vale que la voy a vender porque me interesa ahora mismo vender las cosas que sean más valiosas vale vamos a coger esto de aquí tengo ya muchas cosas debería ir a hacerle una visita a nuestro amigo Conlan si mira tu mismo coge lo que queda por aquí así se hará si bueno hemos encontrado una llave no sé si os acordáis que lo hemos visto hemos dicho que la llave la llevaba Jaime una llave de hierro grande parece estar desgastada por el tiempo en muestras y en la oxidación llave del portón nos abrirá algún portón que no sé muy bien todavía si donde queda así que sigamos bien vamos a revisar los conjuros de Joshy vale Joshy vamos a ver conjuros de nivel 1 te voy a quitar el identificar y el dormir te voy a poner dos proyectiles y de nivel 2 la traraña está bien un guardado rápido sigamos apoyando que hay muchas más criptas por aquí según el mapa esta zona de por aquí es a ver esta hemos explorado y esa también cripta cripta por aquí vamos a dejar que vayan los luchadores al principio por si vienen yetis o sombras vale tenemos dos caminos otra vez vamos por aquí venga aquí llegamos a un claro ¿no? mira hay un montón de caminos aquí ¿eh? espera voy a terminar de explorar todo mira una sombra sombra menor sombra menor sombra menor mira ahí se acerque bueno vamos a probar tuyos y a meterte ahí en los follones a ver es que me estoy complicando mucho porque se me abren muchos caminos vamos a ir por partes como hemos encontrado primero este vamos a terminar de completar este camino y luego seguimos por ahí eh Tania echarle una cura a ser Oscar que está tocadito y tú también tenías un protección contra mal o no vale así se hará mira Yetis Yetis esto no deja en pieles a ver eso es una cabra mira se ha puesto en amarillo quiere decir que está en bajada de moral aunque se ha acojonado que ahí va a salir el escopetal no lo hemos dejado claro Yetis pone vamos a ver los conjuros los lleva el amigo Dios la pócima a ti eso ahí esa te la voy a dar a ti tienes espacio o no tienes espacio a ti ponte tú ya tienes una poción o si hay problemas dale otra Tania que ya tiene conjuro de grasa lo aprendemos y el conjuro de fuerza lo aprendemos muy bien vale ahora vamos a ver Tania como va tiene hueco para 3 bueno lo primero vamos a subir de nivel a John Botanic que alcanza el nivel 4 13 puntos de vida conocimiento en 1 y Gakus reducido en 1 muy bien fijaos el amigo Jaime ya tiene 60 de vida claro se nota esa constitución 19 se está notando ahí vale he dejado alguna piel o algo por aquí no venga colocados ahí Tania echaré una cura a ser Oscar que está cobrando 34 bien el deber me llama mire yetis a por ahí otro yeti voy a tener que darme media vuelta porque no puedo cargar casi en el inventario con cosas te voy a partir en dos a ver tú vas en el tejado muchachito vamos a cargarla hasta arriba ya tengo ya tengo ya tengo ocho votos libres que es una máquina que es una máquina todo el arco el tío como está cobrando chaval mira este tiene cosas eso que es un arco corto mágico reliquia familiar de mirek genial mira y donde va donde va joshy que se ha ido por ahí de parranda teníamos una reliquia vale que la reliquia familiar se la vamos a dar a mirek para que nos dé punto de experiencia vale y un arco corto que le puede venir a Tania o sea Tania Patricia genial vale pues mira vamos a hacer una cosa vamos a seleccionar a todo el grupo o mejor hago un guardado rápido y lo que voy a hacer para no que no tengáis que aguantaros hacer prehacer todo el camino de vuelta lo haremos mucho durante la serie pues yo voy a volver directamente hasta Kuldahar le hago un cortecito al vídeo cuando estemos en Kuldahar continuamos hasta ahora amigos bueno amigos pues ya estamos aquí os he ahorrado toda la parafernalia de tener que volver atrás vamos a buscar a mirek que le vimos por aquí no os recono muy bien donde iba de verde y le vamos a devolver la reliquia familiar porque seguramente nos lo van a agradecer Daniel ¿es esta mirek? si mira eso me aparece todavía no habéis encontrado la reliquia aquí la tenéis está en el estómago de uno de los yetis más grandes no creo que Silas lo lograra pobre Silas al menos ahora podré dejarse en herencia a mis hijos pero por favor aceptad esto es lo mínimo que puedo daros por las molestias y gracias vale mira ha subido de nivel ser Oscar vamos a subirle de nivel vale y ha obtenido 13 puntos de golpe con lo cual ya tiene 52 de máximo vale vamos a ver que es lo que nos ha dado una onda que es mágica además vale vamos a ver si nuestro amigo Yoshi sabe de que objetos se tratan vale el arco corto no lo conocí la onda la onda más uno vale pues la vas a llevar tú vendemos esta ¿por qué? porque atacas tú más con la onda que la propia Tania que ya a veces usa el mar de cuerpo a cuerpo vale pues este este corte hay que identificarlo hay que identificarlo así que vamos a hacer una cosa como tenemos que memorizar conjuros nos vamos a acercar un momentito a la posada en la posada lo que vamos a hacer es descansar y a ti te voy a poner que uno de los de nivel 1 sea una identificación eso es y aprovecho también para retocar los conjuros de mira bendición y cuatro curas correcto este le voy a quitar y voy a poner conjuro de ayuda que creo que nos puede venir bien ese conjuro de ayuda lo que hace es añadir a un personaje que le lancemos el conjuro una serie de bonificaciones al ataque y a la defensa se lo lanzaría y a alguno de los luchadores vamos a ir con Arwin buscando la habitación ¿queda alguna libre? sí, sí vale venga pues estas son tres y la de noble cinco vamos a darnos el capricho la de noble venga vale hemos descansado hemos recuperado toda la vida vamos a ver ese arco que tiene muy buena pinta vamos a identificarlo usando un conjuro arco corto más uno vale arco de bonificación de más uno y de año bonificación de más uno bueno pues este arco corto tiene que ser sí o sí para Patricia porque el arco que lleva el amigo John Botanic es un arco compuesto vale así que con este gaco catorce ahí lo tenéis y esto para vender vale pues tú quitamos identificar y volvemos a poner proyectil vale para que ahora vamos a hacer otro descanso sí una de mercader y ya estamos descansados totalmente y vamos a ver a Conlan el herrero para venderle todas las cosas que tenemos que son un cojón y parte de otro a ver ¿entráis o no? me gustaría comprar algunas armas venga a venderle cosas aquí como son mira madura con más uno 500 monedas nos da vale los pilares de Yeti 50 no está nada mal vale vale mira ahora ya me da 40 como ya le he vendido unas cuantas va bajando el condenado todo esto se vende 2.000 monedas vale ¿tú tienes que vender algo? sí esto la flecha más uno no la voy a vender el círculo de esa espalda vale ¿queda algo? no lo único que queda son unos conjuros que tiene no tienes tú Conlan pregunto una armadura de placas 810 a ver la defensa de los chavales ¿cómo va? tú tienes armadura albinada esta da armadura 4 vale tú tienes la minada y tú tienes la minada todos tienen armadura 4 por lo que veo vale alguna de placas podía comprar especialmente para los dos guerreros que van al frente yo creo serían 1600 monedas pero me puede interesar así se hará a ver armadura 3 me bajaría un punto la armadura venga vamos a comprar una para ser Oscar y otra para Jaime que son los guerreros que van siempre al frente vale me quedan 700 monedas a ver si tengo algo para comprar por ahí nada el largo compuesto más uno que vendría de muerte para el amigo John son 3300 no tengo dinero y unos brazales de defensa que le vendrían muy bien a Yoshi también 4050 y la armadura placa más uno que también vendría muy bien serían 6700 nada necesito comprar necesito dinero eso es lo que necesito dinero venga armadura menos uno ahí lo veis estupendo esto lo vendemos y te la doy a ti y la llave tú llévala vale vamos a vender esas dos armaduras ya que estamos aquí estoy listo sí 16 vale bueno pues ya hemos hecho todas nuestras compras otro cortecito al vídeo chicos y enseguida estamos en el valle de las sombras pues aquí estamos amigos no ha sido nada ¿verdad? en la magia de youtube como digo yo bueno aquí nos quedamos en este punto aquí fue donde vimos el yetis tan grande que tenía la reliquia familiar de mirek y se nos olvidó entrar aquí que eso es lo que vamos a hacer a ver que vemos por aquí a ver se quedan a veces cuando entran hoy voy a otro yetis pues mira tú a por ese tú a por ese y tú 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 a por ese venga vale ahora vosotros dos voy a ayudar a Jaime y vosotros dos voy a ayudar a Oscar mira lanzan con Juro que ahora lanzan dos pues ya estáis todos con ese este ya termina con el perfecto venga terminas con él perfecto una cueva de hielo es esto o que es bueno si es esto mira parece que es una especie de mira otro yeti a por él aprovecho y llevo esto tenemos unas cajitas a ver cerrado vale lo primero dedícate a forzar cerraduras Patricia cerradura forzada muy bien cerradura forzada muy bien genial Patricia perfecto 4 de 4 muy bien venga abre sí gran ladrona Patricia mira 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 una marca mágica eso está bien recordad que si tiene como una especie de luz alrededor indica que es un arma mágica y aquí tenemos collar de oro monedas de oro poción de distancia al fuego y herramientas de gnomo anda cantidad de gemas hay por aquí de pociones esto para vender mira mira conjuros también bueno 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 lo que hemos encontrado aquí chavales vamos a repetir a ver esto es glifo custodio que es un conjuro de sacerdote porque veis esfera guardián con lo cual este que lo guarde Tania y el rezo vale que también es un conjuro de Clary así que para ella a ver las joyas a Patricia que las guarde la bolsita de gemas que hay y luego cuando tengamos muchas las vendemos no le da una poción y las pociones son para Tania dijimos vale las gemas para Patricia vale dos pociones de curación venga colas tú mismo esto es una poción de agilidad que la guarde Tania y la resistencia al fuego también vale a ver si esta la conoce ¿conoces este arma? no hay que identificarlo con un pergamino vale se la dejamos ahí de momento vale esto es para vender para vender y esto son herramientas de gnomo entonces vamos a darle un adhesivo esto me parece que lo querría el gnomo que nos vende porciones de Kuldahar así que que lo lleve yo si bien vale no pesa mucho ¿no? 25 vale va bien muy bien pues no está nada malo lo que hemos encontrado el deber me llama vamos a hacer una cosita no sé si me va a dejar descansar aquí como he lanzado un conjuro de vestir mágico vamos a ponerlo identificar vale y vamos a ver si me deja hacer un descanso aquí a ver sí he podido descansar genial pues venga ahora ya tienes el conjuro memorizado a ver esa maza que es maza más uno vale vale maza más uno vale pues maza más uno la va a llevar esto es un arma mágica chicos esto no esto es una maza que es de muy buena calidad pero no es mágica aunque tiene el bonificador de daño y de gaco esta tiene el mismo bonificador de daño y de gaco ahí lo veis pero es un arma mágica y a las criaturas que necesiten armas mágicas para golpear la va a poder golpear con lo cual tienes el ventario lleno claro necesito lo de una caja de pergaminos ahora cuando vayamos al lomo le vamos a vender todas estas pociones porque aquí hay muchas pociones que no utilizamos vale esta maza para talia y esto que es una maza normal y corriente para venirla perfecto vale ya está ¿no? toma vamos a darle sí porque tiene pocas vale tú sigue de momento con la onda que va bien vale bueno voy a aprovechar sí cojo eso no hay más pieles ¿no? venga pues me parece aquí un buen punto para dejarlo voy a hacer un guardado rápido y hasta aquí el capítulo de hoy amigos como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos si no os importa os pediría que me dejarais en comentarios que os parece el juego a ver si os gusta y demás y bueno nos vemos en el siguiente capítulo un saludo cuidado mucho a echaro 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 a echaro